En el momento más difícil de mi vida En el momento más oscuro vi tu luz Cuando mi alma por el mundo iba perdida Pude acordarme que alguien fue por mi a la cruz Arrodillado y llorando amargamente Pensé mi orgullo y humillé mi corazón Yendo mi vida a apagarse lentamente Se consumía entre botellas de licor Por primera vez Sentí un abrazo que jamás había sentido Y que me hablaba diciéndome al oído Yo estoy contigo y jamás te dejaré Yo ya pagué por los errores que tú hayas cometido Desde este día yo caminaré contigo Si no desmayas al cielo te llevaré Hoy he venido para decirte mi amigo De tus problemas Jesús es la solución Que reconozcas que sin Él estás perdido Él dio su vida para darte salvación Jesús es la solución Jesús es real en todo aquel que le acepta Y que a quien le busca Cristo tiene un galardón Hoy es el día en que tú también le creas Y sentirás lo que aquel día sentí yo Por primera vez Siente el abrazo de este Dios maravilloso En Él encuentras amor plenitud de gozo Algo que el mundo jamás te ha podido dar Recíbele pues Y escapa hoy mismo de las llamas del infierno Dale tu vida, ven a Él, no pierdas tiempo Si tú le aceptas, Él tus cargas llevará Y sentirás lo que te sentís bien Y irá con el fin y alegría